Visita domiciliaria La visita domiciliaria se realiza a aquellos grupos de padres que han dejado de asistir a la consulta ambulatoria o cuando se observan dificultades en los padres para desarrollar la metodología. Con la visita se busca afinar la evaluación familiar y ayudar a las familias a encontrar alternativas para asegurar el cuidado del niño. Bueno Lidia, primero que todo quiero agradecerle y permitir acercarme a Casa Casa. Como le había comentado, el objetivo de la visita domiciliaria es identificar la situación socioeconómica y familiar de los bebés. También mirar cuál es el manejo de los bebés en casa y sobre todo porque el niño tiene oxígeno, mirar cómo está haciendo ese manejo. Normalmente la visita domiciliaria se hace por interconsulta del médico y se realiza cuando se presentan casos de inadherencia, dificultades económicas o riesgo social para el bebé cangur. La visita domiciliaria se hace por interconsulta del médico ¿Cuáles son los signos de alarma del bebé cangur? El color, si está respirando mami, ponerlo siempre como en la posición, en buena posición porque por lo menos la nena siempre tiende a clavarse contra el pecho. Entonces, cuidar que esté la cabecita siempre de lado. Bueno, cuando a veces nos ponemos moradito en los labios, las uñas, cuando hay que posición con sangre, cuando a veces tenemos inapetencia, ustedes ya más o menos están conociendo a su bebé, entonces uno identifica si está inapetente, también es un signo de alarma. ¿Qué tenemos que hacer cuando se presenta signo de alarma, niña? Tenemos unos números telefónicos de San Canguru que nos pueden atender en cualquier momento. Llamamos, preguntamos, que ya lo hemos hecho y ellas nos dicen si es alarma o no. Bueno, como nosotros ya sabemos e identificamos los signos de alarma ante cualquier signo de alarma, lo primero que tenemos que hacer es salir corriendo al médico. Ah, ok. Urgencia. Urgencia. O sea, un signo de alarma es sinónimo de que el niño se nos puede morir en casa. Entonces, tienen que identificar alrededor del sector cuándo es el centro de atención médica más cercano, sea privado o sea público. No podemos esperar hasta llegar a donde estamos capitados o donde nos están atendiendo al bebé, porque ahí lo estabilizan y después hacen el proceso de remisión. Cuando ustedes llaman al programa canguro es cuando no es signo de alarma, ¿sí? Cuando tienen alguna inquietud médica, ¿sí? Porque antes de signo de alarma, tenemos que salir corriendo. ¿Por qué es importante la posición canguro? Por lo que tenemos entendido, el calor que recibe, el calor corporal que recibe, lo que ayuda es a que suba de peso el niño rápidamente. Bueno, ¿cada cuánto están lactando al bebé? Tres, cada tres horas. Solo me queda felicitarles, están haciendo muy bien la tarea de ser padres, están siguiendo muy bien las recomendaciones del programa canguro. Recuerden que cualquier inquietud están los teléfonos fijos y el de celular. Y en caso de urgencia, lo único que tocaría reforzar es que ustedes identifiquen alrededor del sector qué hospital hay cerca, ¿sí? Únicamente eso, los felicito y qué ricos son esos bebés. Bueno, bueno, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.